En Historias con Futuro, la capoeira no es solo un arte marcial. Por eso, en el próximo capítulo, conocerás cómo este arte ha trascendido desde las matemáticas, la filosofía, la música y otros campos. La idea es empezar a tomar líderes, a ver esos líderes, tanto de la universidad como en sus diferentes grupos, y empezamos a generar una responsabilidad frente al proceso que se vive generando. Historias con Futuro, un espacio para reflexionar sobre la educación desde diferentes perspectivas. Viernes, 5 de octubre, 9 y 30 pm. Canal Institucional, a Colombia la hacemos todos.